Venga, muchas gracias. Petición de mi madre, ¿no? Casi todo el mundo me conoce como Balboa, pero bueno, en casa, tú sabes, un trato más familiar es Javier o Ángel, entonces, bueno, mi madre me pidió el favor a ver si lo podía hacer y, por supuesto, sobre todo ponerse lo difícil al entrenador, que él pueda decidir y, bueno, que aquí en el club estén bastante contentos conmigo, intentar lograr la ilusión que tenemos todos, ¿no?, de poder ascender con el equipo. Y me sorprendió gratamente, ¿no? Ya te digo que en segunda división yo ya he jugado un año con el Castilla, es muy difícil jugar la pelota así como la jugaron ellos el otro día. Veremos con más detalles la entrevista que le ha hecho nuestra compañera Eva Rilsueño en Deporte 7 a las 9 y cuarto. En fin, Balboa, Signorino y Cheita no son los únicos. Hace unos minutos se confirmaba otra incorporación más. Por fin, el Cartagena tiene a su interior zurdo. Juan Carlos Moreno, el que hasta hoy era jugador del Numancia, va a pasar a engrosar la lista de refuerzos. Después de siete temporadas en Soria, el veterano catalán se suma al proyecto ilusionante del equipo de la ciudad portuaria. Otro que podría venir es Quepa, que muy aburrido no tiene que estar, teniendo en cuenta que su futuro deportivo podría decidirse en las próximas horas. El jugador del Getafe está cerca de fichar por el club ablinegro, aunque el equipo madrileño está poniendo alguna traba que otra. La espera de que se cierre definitivamente la sesión, el Cartagena en estas últimas horas del mercado de invierno podría cerrar alguna incorporación más. Gracias. Gracias. Gracias.